Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega del mostrador de Ezequiel López. Muy buenas tardes, hoy trataremos la actualidad social y política nacional, regional y local. Para ello estaremos hablando con el que fue alcalde de Telde durante 24 años, Aureliano Francisco Santiago Castellano. Y también hablaremos no solo de la política teldense, sino también de la Consejalía de Juventud y Cultura con el concejal Juan Martel. Estará de nuevo con nosotros el portavoz de la Asamblea Siete Islas, Octavio Sánchez, para contarnos la actualidad de los hospitales Gran Canario. Y como siempre en la recta final hablaremos de cultura con el cantante que está de estreno con su nuevo EP Júpiter, Adonai Santana. Y como siempre no olviden seguirnos en redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook e Instagram con arroba el mostrador de Ezequiel López y en Twitter con arroba el mostrador de él, donde podrán comentar el programa de hoy con el hashtag ELM20. 20 programas ya, así que con todo esto, comenzamos a despachar. Bueno, y para comenzar tenemos que irnos y retroceder hasta 1979 para presentar a nuestro primer invitado. Fueron las primeras elecciones democráticas. El nombre de Aureliano Francisco Santiago Castellano aparece encabezando la candidatura de Asamblea de Vecinos de Telde y obtuvo ocho concejales. No llegó a la mayoría, pero con los cinco votos, pero con los cinco obtenidos por la izquierda, consiguieron gobernar. En las siguientes elecciones, en el 83, Asamblea de Vecinos aumenta sus votos y concejales, aunque tiene que volver a pactar con la izquierda. Si nos vamos ya al año 95 y 99, es con las siglas de Coalición Canaria con las que obtiene ya mayorías absolutas. Su figura se agranda a nivel regional porque los votos que Telde aporta al proyecto de Coalición Canaria tienen un gran valor estratégico. Su influencia en el cabildo de Gran Canaria es manifiesta y Telde empieza a recibir generosas inyecciones económicas que lo hacen crecer. En 2011 fue la última legislatura a la que concurrió y no gobernó, después de haber finalizado un gobierno pactado con el PSOE. Como vemos, su vida puede estar reflejada en un libro y sin duda ligado a una época muy importante, como decía, del progreso de la ciudad de Telde. Le hemos invitado, don Aureliano, porque creemos que nos puede aportar algunas claves de la situación política dentro y fuera de nuestra región. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir hasta el momento. Gracias a ustedes por invitarme, aunque no sé si puedo responder a las expectativas que ustedes han generado. Con la experiencia que nosotros acabamos de decir, con 24 años al frente del Ayuntamiento de Telde, creemos que sí. Bueno, vamos a ver. Muy buenas tardes, don Francisco, bienvenido. Si le parece, vamos a empezar con lo que estamos viviendo a nivel nacional. Fernando, ¿qué valoración, a grosso modo, nos hace? ¿Era de esperar lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular? ¿Cree que Pablo Casado no supo utilizar los medios para intentar acabar con Ayuso y que le pudieron los celos políticos? ¿Cómo lo ve usted? Vamos a ver. El Partido Popular hace tiempo que viene demostrando que es un partido directivista, dirigentista, no es un partido de participación de la base. Fundamentalmente es un partido en el que lo hemos visto tanto en Canarias como en cualquier otra nacionalidad o región de España que elija una persona, esa persona elige un equipo y, por tanto, aquí obediencia al mando y suceden estas cosas. Es decir, desde el momento que hay una discrepancia dentro del Partido Popular, pues aparece la crisis. La crisis, además, viene aderezada por un tema más reprochable, si pudiéramos decir, y es algunas cosas no limpias en cuanto a la gestión del Ayuntamiento de Madrid que se le imputan a los familiares de la Comunidad de Madrid, que se le imputan a los familiares de la propia Presidenta. Y luego, lo peor que se puede hacer dentro de una organización política, tratar de contratar a una empresa de espionaje para tratar de espiar a un compañero, pero que lo pague el Ayuntamiento de Madrid. Y, oye, esto parece que son prácticas que llevan a lo que está sucediendo en la ciudadanía y es que la gente se está, dijéramos, apartando de la actividad política y se están, dijéramos, desafectando de lo que es un deber de dos ciudadanos, se están desafectando por este tipo de ejemplos. Yo creo que Pablo Casado, pues, es víctima de un modelo, pero eso le podía pasar también a Rajoy o le pude pasar a un modelo donde no hay participación. Los que opinan, deben, la única opinión que pueden tener muchas veces es la adhesión al mando y a partir de ahí, el que sella fuera de la fila se puede quedar fuera de las listas. Claro. Eso fue lo que vivimos, fue una escalada de dimisiones y ayer vivíamos una reunión de más de cuatro horas hasta larga la madrugada en la que la conclusión era que, bueno, habría un congreso en abril y Núñez Feijó en principio se presentaría. ¿Ve usted a Núñez Feijó como la competencia clara de Pedro Sánchez en unas próximas elecciones? Vamos a ver, a Alberto Núñez Feijó no se le conoce en la política estatal y por tanto, dijéramos que hay que esperar a que se fríen los huevos que falta para ver el aceite que sobra, hay que esperar lo viendo, opinando en la política de ámbito global para ver si responde a esas expectativas que se han generado. En cualquier caso, es un presidente autonómico con cuatro mayorías absolutas y eso tiene, aunque es una comunidad casi como Canarias, poco más, tiene 300 o 400 mil habitantes más que Canarias, no es de las grandes, pero ha tenido algunos datos en el inicio, no ha querido ser presidente de forma inmediata, no ha querido ser presidente nombrándolo el Comité Ejecutivo del Partido Popular, solo ha aceptado que sea a través de un congreso y eso ya de entrada da un tono distinto a lo acostumbrado en el Partido Popular. Yo le deseo al Partido Popular lo mejor, que haya una persona que lo regenere, que forme parte de lo que es el juego político en este país y desde luego a alguien que ayude a dejarle del pasado oscuro que ha tenido también el Partido Popular en España y en otros lugares, incluidos desde él. ¿Será una alternativa real al gobierno actual de Pedro Sánchez y sus aliados? La actividad política hoy no es la de la recuperación de la democracia en el final de la década de los 70, dijéramos que allí estaba basada sobre un modelo de bipartidismo más las comunidades o regiones históricas que tenían sus propios partidos nacionalistas consolidados. Es decir, yo particularmente creo que por la mala gestión de los partidos políticos clásicos, el Partido Popular y el Partido Socialista, dio margen a que entrara por una parte ciudadano y por otra parte poder. Y por tanto, hoy dijéramos que la confianza que depositan los ciudadanos en sus representantes ya no son en dos, ya son en cuatro más los representantes de los partidos nacionalistas, tanto los clásicos como los recientes de las diferentes comunidades de España o diferentes nacionalidades de España. Por tanto, el propio Partido Socialista se lo tiene que hacer pensar y el Partido Popular que estamos en una etapa distinta. Y yo no sé si eso es malo o es bueno. De entrada, no ha sido malo del todo por cuanto que hay más margen para que los ciudadanos puedan elegir y puedan derivar su opinión donde consideren. Es mejor que la gente encuentre, que la ciudadanía encuentre. Aquí en Budal quiero que se quede en la casa porque a los que están no les gusta. Exactamente. Ahí queda claro. Bueno, nos venimos ahora, si le parece, a la región canaria, a nuestra región, donde su formación, Nueva Canaria, no ha desaprovechado ninguna ocasión que se le ha brindado para traer dinero justificado para Gran Canaria. ¿Cómo ha visto el trabajo de Pedro Quevedo? Vamos a ver. Pedro Quevedo viene demostrando que es un parlamentario útil porque nuestra organización está en política para ser útil a la ciudadanía. Y por tanto, tan claro es que para ser útil a la ciudadanía, que en el año 2017 votamos a favor de los presupuestos generales del Estado gobernando Rajoy. Y más tarde hemos hecho un pacto con el Partido Socialista. El telón de fondo de ese pacto ha sido siempre la agenda canaria. colocar en las políticas del Estado aquellos elementos trascendentes para el desarrollo económico y social de Canaria. En muchas épocas también colocados cuando formamos parte de otra organización y que más tarde, cuando no fuimos necesarios en el concurso político a nivel estatal, se incumplieron todos esos acuerdos. Por tanto, el papel de Pedro Quevedo ha sido recuperar lo abandonado en otras épocas, en convenio de carteras, el convenio hidráulico, el convenio de costas, todo un conjunto de las políticas de empleo, acuerdos que habían para la infraestructura educativa, y no le quiero decir un tenderete de cosas que se incumplieron cuando ya no fuimos útiles para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pedro Quevedo es parlamentario, bueno, hemos como condición eso, y en la etapa reciente, pues eso se ha reforzado, más quitar el régimen económico y fiscal que no computara para lo que es la financiación autonómica que tiene que atender a la sanidad, la educación y los servicios sociales, que en la época del Partido Popular y la coalición Canaria, aquí en Canaria, pues se llegó a un acuerdo donde Canaria perdía 600 millones de pesetas, en la época de las pesetas, perdía 600 millones de pesetas, no, no, perdón, ya eso son los euros, 600 millones de euros al año, por lo tanto, 600 millones de euros todos los años, durante 10 años, es dinero que ha hecho que hayamos perdido el ritmo de desarrollo que se venía dando en otra época. Precisamente por eso que comenta que es la fuerza de los grupos nacionalistas cuando el Estado o el gobierno de España los necesita, ahí es cuando adquirimos fuerza, muchos electores a veces echan de menos que finalmente haya una unión real de Nueva Canaria y Coalición Canaria para ir juntos, sumar votos y conseguir una mayor fuerza. Pero siempre se escucha y nunca se termina de conseguir, no sé si estamos hablando de una utopía o si tienen que llegar las nuevas generaciones para imponerlo, o qué opina usted, si esto realmente es posible. Hubo un momento que también, por cosas similares a las que estamos hablando, por el incumplimiento del Estado en las aplicaciones del REG y por el abandono que tenía, por unas transferencias mal dotadas a Canaria, pues eso dio como resultado que fuerzas políticas distintas, pero distintas, bastante distintas, pues nos uniéramos y fue lo que dio pie a que hubiera una organización nacionalista potente que condicionaba y determinaba las políticas del Estado en relación con Canaria. Hoy esto está a medias, es decir, hicimos coalición para ir a las elecciones, pero sobre la base de un programa. Entonces, ese programa, pues, se ha cumplido en gran parte, pero también se pactó que los que no iban a ese programa, cada cual hacía lo que consideraba. Nosotros teníamos un acuerdo con el Partido Socialista y apoyamos la investidura de Pedro Sánchez y la diputada por la provincia de Santa Cruz, pues, no creía conveniente, dijéramos, dar ese apoyo. Bueno, en fin, quiero decirles que nosotros hemos aprovechado la situación. Yo creo que a lo mejor se podía haber aprovechado mucho mejor, pero de cara al futuro de esa unión. Excuso decirles que yo estoy siempre a favor de la unión de todos los grupos nacionalistas y que formemos parte de una alternativa, dijéramos, con mucho peso en Canarias. Pero siempre sobre la base de un programa, sobre la base de poderle decirle a la ciudadanía para qué nos unimos, porque unirnos, para unirnos, tampoco tiene ningún sentido, nos unimos, porque coincidimos con un programa en los ayuntamientos, en el cabildo, en el gobierno, en la defensa del medio ambiente, en separar la política de los negocios, en darle prioridad a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales, en definitiva, porque coincidamos en aquellas cosas que verdaderamente le interesan a la ciudadanía. Otro tipo de coincidencias, pues, a lo mejor no son las que a mí me animan. A mí me anima a aquello que ayude al desarrollo económico y social de Canarias en un plano de igualdad en cualquier lugar donde iban los canarios. Y esto es de cara a nivel nacional, pero de cara a nivel Canarias, ¿también cree que podría extrapolarse esta unión si se llegara a dar? ¿O aquí ya no lo ve tan viable? Yo aspiro a que un día se pueda dar. Su compañero me preguntaba que si tienen que llevar nuevas generaciones hoy. A lo mejor son distintos momentos en la historia. Yo sé que en la época en la que estaba, dijéramos, en la primera línea de la actividad política, hice muchas renuncias, yo solo no, hice muchas renuncias, hice bastantes esfuerzos para tratar de dejar parte de lo que yo defendía para poderlo poner en común con lo que defendía el Centro Democrático y Social, las agrupaciones independientes de Tenerife, las agrupaciones independientes de Canarias, las AIC, en definitiva, todos hicimos sacrificios, pero en aquel momento subimos todos a hacer un sacrificio individual para que global y colectivamente se beneficiaran las ciudadanías. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, estuvimos casi a punto de hacerlo en las elecciones pasadas y falló después un poco al final. Esta es una bandera que nosotros siempre queremos levantar, siempre sobre la base del programa. Bueno, vamos a dejar de hablar de futuro y vamos a hablar de presente. En mayo del próximo año, elecciones, pero esta legislatura en la que hemos sufrido esta pandemia, ¿cómo ha visto o cómo valora las acciones de las diferentes instituciones? No solo el gobierno canario, sino también el cabildo y las instituciones locales. ¿Han estado a la altura? ¿Ha echado en falta algún tipo de trabajo? ¿O lo han dado todo teniendo en cuenta las circunstancias? Bueno, las cosas son siempre mejorables, sin duda. Y todo lo que se hace bien se puede hacer mejor todavía. Pero elevándonos a carácter de crisis, tuvimos la crisis financiera del 2008 y hemos tenido la crisis sanitaria del año 2020. La forma de afrontar esas crisis ha sido total y absolutamente diferente. En el 2008, pues lo que se hizo fue tratar de salvar a la banca, se recortaron derechos sociales, se modificó la legislación laboral, en definitiva se hizo que los efectos de esa crisis financiera descalgaran en las personas, en las clases más menesterosas, en las clases más débiles. Y por tanto, en los ayuntamientos, que son los más débiles de las administraciones públicas, en los cabildos y así sucesivamente. Esta crisis se ha planteado de manera distinta, una situación peor que la del año 2008. Y por tanto, ha habido todo un conjunto de mecanismos para que la ciudadanía no sea la que peor parada salga de esta crisis. Y por eso, los ERTE, y por eso las ayudas de Europa, y por eso un plan de rescate por parte de Europa, de todos los países miembros de esa comunidad, para reactivar la economía y que pronto nos volvamos otra vez a poner en niveles prepandémicos. Por tanto, una crisis que era menor que esta, se trató bastante peor que esta. Esta crisis se ha afrontado, yo creo que, mucho mejor en el Estado español, en las comunidades autónomas, en los cabildos y en los ayuntamientos. Y para la ciudadanía ha sido bastante más llevadera, más llevadera los efectos de esta crisis que los efectos de la crisis anterior. Usted me va a preguntar, sea yo bien o... Mire, mejorable como todas las cosas, pero yo creo que se ha afrontado de manera distinta y la ciudadanía lo ha agradecido. Don Francisco, ahora le vamos a pedir que nos valore algunos líderes políticos en su gestión hasta ahora y si destaca algo de ellos, alguna palabra o alguna frase, alguna cosa así muy concreta. Vamos a empezar por Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias. Pues yo creo que es un señor que ya venía con arrestos y yo creo que junto con otros, que igual se lo tendría que repetir, se observa que es un político de raza. Nos vamos ahora a Román Rodríguez, consejero de Hacienda también del gobierno de Canarias. Es el de una raza bastante más señera que el otro anterior. Ha dedicado toda su vida, toda la vida, eso es una opción de vida, se ha dedicado desde que era estudiante de medicina hasta la fecha. Y de él, yo creo que lo que yo destacaría es su sentido de la responsabilidad y su nivel de preparación de cualquier tema que vaya a tratar y es una persona suficientemente formada de cualquier tema que vaya a tratar. Ahora de dos. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y diputado por la agrupación socialista Gomera. Bueno, en La Gomera existe un casimirato. Aquello es un reino aparte y yo creo que es el que mejor ha entendido o ha entendido muy bien las necesidades de los gomeros y por eso lo han premiado. De Noemí formó parte de la juventud desde Nueva Canaria y por tanto tiene muchas inquietudes, bullo a rojo y le deseo que termine todos los proyectos que tiene a ver si los enfermos dependientes y sus familiares pueden estar en un nivel mejor que el que se encuentra ahora. Nos vamos a Gran Canaria. El presidente del Cabildo, Antonio Morales. Bueno, Antonio Morales es una persona, parece un monje dedicado a la isla de Gran Canaria, monje en el buen sentido, es decir, ha consagrado su vida a la isla de Gran Canaria y cuando le tocó la etapa de estar en Agüímez, pues lo hacía en Agüímez y ahora ha demostrado tener, dijéramos, formación y lucidez suficiente para tratar de llevar la isla de Gran Canaria a los mejores niveles posibles. El consejero por el PP en el Cabildo, Marco Aurelio. Bueno, lo conozco, su etapa de alcalde, ha tenido gestiones, yo creo que brillantes en la alcaldía, otra, a lo mejor no tanto, la de Cabildo no ha lucido mucho. Y por último, Miguel Ángel Pérez del Pino, primer vicepresidente y consejero de Transporte y Obras Públicas. No lo conozco mucho, sinceramente, pero lo conozco solo de declaraciones públicas y creo que lo que se refiere al transporte lo veo opuesto. En Obras Públicas, a lo mejor no tanto, pero sí que lo veo opuesto en el tema del transporte. Bueno, pues entramos en la recta final de esta entrevista ya, ahora nos venimos a Telde donde creo que ya sí se mueve como pez en el agua. Lo primero, así que se me ocurre de Telde, habiendo estado usted tantos años, son dos obras que están ahí que no sabemos si algún día se culminará y me gustaría saber si usted los hubiese resuelto de otra forma. Hablo del auditorio de Telde y del acueducto a San José de las Longueras, por ejemplo. El auditorio tenía financiación para terminarse la obra cuando nosotros dejamos el gobierno en el año 2003. Insisto, financiación para terminarse la obra completa, no el equipamiento interno para la proyección de todas las actividades. El equipo que entró, el Partido Popular y Ciucca perdieron un convenio que había con el gobierno de Canarias, que lo dejé yo filmado, en aquella época eran millones cuando se filmó, este sigue 1.500 millones de pesetas del gobierno de Canarias y 500 del Cabildo. El ayuntamiento solo había puesto 400 millones de pesetas, con eso se vio terminado. Pero, como ellos lo pararon y no querían, bueno, había un programa, se lo resumo rápidamente, es decir, en aquella época estaba también el Teatro Pérez Galdós en obra y había un riesgo para los actores de la cultura o los que manejaban la actividad cultural en la isla de Canarias que eliminara antes el Palacio de la Música y las artes de Terde que el Teatro Pérez Galdós y entonces pues montan toda una parafernalia en contra de ese teatro porque era muy grande para Terde y lo que había de fondo es la mano larga de algunos gobernantes de las palmas y de la isla para que la obra se separara y no terminara antes que el teatro. Pero bueno, se separó y ahí está. De todas maneras, ahora la gestión de Pedro Quevedo y de la alcaldesa de Terde han conseguido 5 millones de euros que con eso, como tengo información porque me han pedido alguna colaboración para eso, se va a terminar el edificio por fuera incluso el hall de entrada a la plaza y todo eso quedaría el edificio terminado cuando se ejecuten esos 5 millones. Respecto a esa moneda de las longueras, bueno, hay un problema muy gordo ahí y es que hay que expropiar el cable del tendido eléctrico de alta tensión que va a parar el sol, el ayuntamiento no tiene competencias para expropiarlo, el cabrito tampoco, eso es una competencia del gobierno y cuando no es lo roto es lo descocido, en mi época estuvo a punto de terminar para que, y luego no se siguió y se han vencido los plazos y yo ahora siempre la que no le puedo decir, pero es una cosa, una cosa sencilla en cuanto a obra material a ejecutar, difícil porque estamos hablando de un cable de alta tensión que lleva toda la energía eléctrica hasta el sur, un minutito y dos preguntas así que la voy a hacer muy rápido a ver si me da tiempo la primera es la crisis que parece que ha aparecido en los liderazgos de Telde por una parte el PSOE que parece que están divididos unos días sí y otros no el PP con una cara al frente Unidas Podemos que de los que estaban un poco más sabemos de Juntos por Telde que parecen todo lo contrario ahora mismo o eso da la impresión de Siuca que no sabemos que esperar más por Telde en el gobierno pero con cierta distancia últimamente y algunas ausencias y en Nueva Canaria que no todo es un camino de rosas ¿Esta fotografía usted la comparte o cómo ve la situación esta en Telde? A mí la fotografía me puede gustar poco pero esa es la realidad Es la realidad La realidad es lo que determina es lo que determinan las cosas a mí me gustaría que las cosas fueran a lo mejor de otra manera pero esa es la realidad y la realidad es la que manda Yo desde luego no voy a opinar de la salud de los partidos políticos porque se le aplica muchas veces a aquellos que decía la maldición de Gitanos que los tengas y que los ganes no me gusta entrar en ese tipo de cosas hemos tenido nosotros últimamente pues también hay una crisis que afortunadamente ya está resuelta del todo ya resuelta y estas cosas suceden algunas veces en los partidos políticos y en cualquier organización hasta en la familia a mí lo que me gustaría es que lo que sirviera desde el hondo de fondo para uno estar en la actividad política es colocar a la ciudad de Terde por arriba de cualquier interés de gran parte particular y que los intereses generales de la ciudadanía siempre estén muy por arriba de lo que pueden ser los intereses particulares políticos electorales de mis partidos y para terminar ya por último el año pasado en el periódico digital espiral anunciaban su posible vuelta al ruedo y que que bueno en la calle está que a lo mejor se presentaría a las próximas elecciones en el ruedo estoy participo en la ejecutiva de mi partido en Terde participo en la ejecutiva nacional de mi partido pero si se lo piden tengo que decir sinceramente que tenemos una magnífica alcaldesa en Terde que hay que ayudarle en todo lo que se pueda yo me voy a buscar en la vida que yo pueda para ayudarle en lo que yo pueda serle útil para que pueda repetir porque se ha demostrado que las dos ocasiones que ha podido estar en la alcaldía las cosas han cambiado y más hubieran cambiado si tuviera más apoyo porque en la etapa anterior le faltaron los apoyos y si tuviera más apoyo que los que ha tenido y desde luego mi compromiso con Terde ahora pasa por ayudar a la alcaldesa que pueda repetir en las próximas elecciones y que siga haciendo el buen trabajo que está haciendo pues queda dicho nos quedamos con esa idea muchísimas gracias por el apoyo siempre a Terde y gracias por venir esta tarde hasta aquí ha sido un placer y esperamos volver a verle por aquí muy bien muchas gracias a ustedes para haberme invitado muchas gracias y ustedes no se vayan porque a la vuelta enseguida ya estaremos con el concejal de cultura y juventud de Terde con Juan Martel y que